Domingo 1 de noviembre, 10 menos 10 de la mañana, nos vamos a dar una vueltecilla por aquí, por el puerto de la Cruz Verde, Navala Gamella, Robledo de Echabela, estos pueblos de por aquí cerca, a dar un pequeño vuelto. Pues hoy es domingo 1 de noviembre del año de la pandemia. En primer lugar voy hablando yo, porque hoy no he cargado a George Z y entonces cuando no le cargo habla como un robot y he decidido hablar yo hoy. Pues nada, pues eso, lo que estábamos diciendo que hoy es día 1 de noviembre, año de la pandemia y como no podemos salir de Madrid, pues nos vamos a celebrar que estoy de vacaciones dando una vuelta por la zona sierra oeste de Madrid, eso es, por la sierra oeste de Madrid, o sea, sí, que lo que es dirección a la Cruz Verde, básicamente. Bueno, pues, ¿qué puedo contar? Mi experiencia como paquete, porque otra cosa lo puedo contar. Pues nada, mi experiencia de paquete, pues, soy, pues eso, un paquete, básicamente. Un paquete en la vida, un paquete en la moto, un paquete... Soy el mayor paquete de la humanidad. ¿Cómo proceder siendo un paquete? Bueno, pues, un paquete en la vida es fácil, sé un poco inútil. Un paquete en la moto, pues, también es fácil. Te subes a la moto y te haces uno. Uno, pero para ninguno. Con la moto. Uno, con el conductor, o sea, como si fueras parte de la moto, parte del que va conduciendo. Dejarte llevar, ya está, no hay que hacer nada más. No mover, no hacer movimientos, no ponerte a saltar, no querer tumbar más, ni tumbar menos, ni estar, no hacer nada raro, o sea, dejarte llevar, ya está. Sé un paquete, como su propio nombre indica. ¿Qué hace una caja de cartón atada en una moto cuando la moto gira? No hace nada, ¿no? Pues, exactamente, sé una caja. Y ya está, conviértete en una caja. Lo coja, lo coja. Y poco más. Si eres chica, bueno, o chico, que también, una puntualización muy importante. El puto pelo, el pelo es horrible en moto, es lo peor que se puede llevar en moto. Pelo largo, tanto sea chico o chica, porque he dicho chica, pero no, hay muchísimos chicos que les gusta llevar el pelo largo, con lo cual, para ellos también, si empiezan en el mundillo de la moto, aceros, trenzas, coletas, cualquier cosa que no sea llevar el pelo suelto. Es lo peor del mundo. Al principio me subía con la moto con el pelo suelto y cuando llegaba a casa necesitaba un rastrillo para poder peinarme. Es lo peor del mundo, ni 200.000 litros de soizante desenredaba aquello. Así que, eso, chicos y chicas de pelo largo, trenzas, coletas, moños. Bueno, moño un poco complicado con el casco, pero no sé si hay casco para moño. Bueno, pues lo mejor es eso, sentarte en la posición del sillón correcta, ni adelante ni atrás, aunque de vez en cuando te mueves porque te resbalas o hay un frenazo o un acelerón, pero para eso están las piernas. Apretando las piernas, ni te mueves para adelante, ni te mueves para atrás, ni nada. La técnica está sobre todo en hacerte uno con la moto y apretar las piernas. Que casi no necesitas, si sabes cómo apretar con las piernas, casi no necesitas ni agarrarte. Porque las piernas hacen todo el trabajo. Eso sí, al principio, las primeras veces que te montes una moto, cuando te bajes, te vas a acordar de la moto un par de días. Porque te litan las agujetas. Ahora voy de lujo, aunque el sillón de la... Bueno, no he dicho en qué moto vamos, aunque todos lo sabéis, ¿no? Si seguís al tipo este, seguís que vamos a la Z900. Al principio, el sillón de la Z900 era una puta tortura. También destrozaba las partes contratantes. Sobre todo cuando ya llevaba media hora la moto. Con media hora de moto yo ya quería suicidarme. Pero le hicimos ahí un restyling al sillóncito auto guapo. Y ahora voy de lujo. De lujo, lujo. Forradito ahí, bicoelástica, gel, antideslizante. Me faltó que le pusiera calefacción. Pero vamos, nada que ver, pero nada, nada, nada que ver. Voy maravillosamente maravilloso. Todo esto para que el señor fuese acompañado. Porque decía que a veces se aburría. Mira, una aguililla. ¡Hala, cómo mola! ¡Hola! ¡Ostras! ¡Qué guay! Mucho ciclista también. Ole por estos chicos que tienen la fuerza de voluntad de ir en bicicleta. Porque a George Zeta le encanta ir en bicicleta. De hecho, hace muchos años se iba con la bicicleta y se perdía y desaparecía. Y volvía a la hora de comer. Y se hacía tantos kilómetros. Y ole también por él cuando lo hacía, ¿eh? Porque yo jamás he sido capaz de hacer más de tres kilómetros en una bici porque me canso. A mí me das una piscina, acuesta arriba y te nado lo que quieras, pero... Una bicicleta lo siento mucho, pero no. Yo soy de agua. Acuática. Soy acuática y vivo en el centro de Madrid. Que no, o sea, en el centro de España. En el centro de Madrid, ¿qué coño? Yo no vivo en el centro de Madrid. En el centro de España, donde no hay agua, a 300 kilómetros a la redonda, colega. Esto es increíble. Pero está pasando la de San Juan. Sí, claro. Lo mismo es. A la piscina de San Juan. También, qué asco. No quiero piscinas. O sea, sí, piscinas, pero no esa piscina. Estamos en Brunete. Saludos a todos los de Brunete. Son búnker de la guerra civil. Aquí hay muchos. En esta zona hay muchos búnker de la guerra civil. Ya vamos por aquí con nuestras vistas. Esta ruta que estamos haciendo es una de nuestras rutas favoritas de aquí de Madrid. Aunque la de la Sierra Norte también nos gusta mucho. Lo que pasa es que por la Sierra Norte hay algunos municipios que están cerrados. Y como no sabemos cuáles son exactamente, pues no nos hemos querido arriesgar. Y entonces hemos hecho la de nuestra favorita, que es esta, básicamente. Hemos visto 200.000 veces esta carretera y nunca nos hemos metido por aquí. No sabemos dónde va. ¿Ahí hay algo? ¿Alguien? Ah, no, vale. Yo he visto, yo he visto ahí algo, digo, hay algo que se mueve ahí. Villanueva del Pardillo. Por ahí se va Villanueva del Pardillo. Ya llegamos ahí, a la civilización. Pues no sé, algún sitio es seguro. Cuidado, chicos, que venimos por aquí. Por ahí es... Urbanización Jarabeltrán, tú sí. Vale. La marcha imperial. Ta, 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 ta. Ah, no, que esa es la... La marcha imperial. No es la ruta imperial, es la marcha imperial. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo me gusta? Uh, ¿qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Debe haber ciclistas. Sí, creo... Un banco de ciclistas, sí. Un banco de ciclistas, sí. Un banco de peces en bicicleta. Sí, míralos. Un banco de ciclistas, me ha encantado. A partir de ahora se va a llamar así, banco de ciclistas. ¿Cómo que no? Ahí hay un montón de pelotas. Te voy a decir exactamente cuántas hay ahora mismo. Dos, cuatro, seis, ocho, diez pelotas. No, más, más, hay más. ¡Hala, hay muchas pelotas! Mira. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, seis, dieciocho. Dieciocho pelotas, colega. Así que sí es un puto pelotón. Pues no lo sé. O porque van apelotonaos. Más caballos. ¡Ah, no! Estos son vacas. Pensé que eran caballos. Se lo he visto así. Qué mal veo. Madre mía. Me son los no sé qué. Me son los candiles. Candiles, candiles. Candiles. Yo tengo una mascarilla en mi bolsillo y tengo otra mascarilla en el otro bolsillo. Y dentro de la mochila hay otra mascarilla. Me ha dado cuenta que al cambiarme pantalones no, no me quedo. Ya, pero sabes que vas con una mujer y las mujeres tienen en cuenta las cosas. Sabes, ¿no? Bueno, la única solución, si no hubiese extraído mascarillas, es no quitarte el casco en todo el rato. Pero vamos, sí, hay mascarillas ahí. A ver, chicos, que es muy bonito saludar, pero no hace falta que saludéis siempre, ¿vale? O sea, si veis que vuestro, vuestro, integridad, eso, que no me salía la palabra física, corre peligro, no os saludéis. Que sí, que sois muy majos todos. Pero no hace falta, ¿eh? Que os queremos igual. Os vamos a querer igual. Saludáis, si no saludáis, lo mismo. Ya está. Lo que no queremos es que os caicáis, ¿vale? Estación. Sierra Oeste, ¿ves? Como dijimos al principio, cuando salimos, estamos por la sierra oeste. Uy, uy. Lo guardé, chimpile. Lo guardé, chimpile. Ya, con el coche oculto. El coche oculto, el coche de Iron Man, que lo puede ocultar con sus tecnologías superiores. A la pulpa de la muerte, a la pulpa de la muerte. Seguro que estaba esperando en esa pulpa. No me acuerdo que nadie se ha entrado, yo le he instalado en ti. Ya que venía por aquí. Ah. La pulpa de derecha está en la raíz. Hoy día quedó muy rápido y tuvo que se llegar a encontrar. Sí, ya me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. Poli, poli. Bueno, iba despacito ese también, ¿eh? Sí, bueno, ya, pero... Zarzalejo, amigo. O iglesia monita. Que iglesia más rara, ¿no? Ese, la, la, esa, la, la, ¿cómo se llama? La, la... Camino de la silla Felipe II, eso es lo que decías tú. Eso es lo que decías tú. Había una silla. No sabíamos de quién, pero una silla había. Bueno, pues ya hemos llegado al... Al puerto de los Andarines. ¿Dónde es que lo que pasa la mierda, esto? Ya hemos llegado al puerto de la Cruz Verde. Estamos aquí en el mirador de Ángel Neto. Este mirador que tenemos aquí detrás. Dedicado a los vecinos de Santa María de la Alameda. Rinde el homenaje a Ángel Neto. A todas las víctimas en carretera. Especialmente a nuestros moteros. Lo que está dedicado este mirador. Aquí todo motorista que se aprecie se tiene que parar cuando llegue a la Cruz Verde. Y aquí estamos. Jorge Zeto y Ney Zeta. Ney Zeta. Ney Zeta. Hace un día de putísima madre. Hace un día muy bien, muy bueno de temperatura. No hace ni frío ni calor. Estamos a cero grados. A cero grados, es verdad. Ni frío ni calor. Claro. Perfecto. Y bueno, estamos viendo muchas motillos. Hemos visto guardia civil, policías. Y bueno, los alimentos se están portando bien. No están interfiriendo mucho en el tráfico. No están parando demasiado. Hemos visto un coche de la guardia civil. De la policía que van de ocultos. Van de ocultos. No sé cómo se llama. Van de ocultos por la vida. De la que van ahí con un coche normal y de repente resulta que es la buena civil. Son invisibles. Aquí vemos llegar dos motores más allá al doño. Como podéis ver. Y bueno, ahí en el fondo podéis ver el pantano de San Juan. Digo, el monasterio de piedra. Digo, el monasterio de la escurría. El monasterio de piedra. De aquí. Pero, o sea, ¿cuántas cosas has visto desde aquí? Sí. Así que, bueno. Así son las cosas y así se las hemos contado. Pues aquí en el fondo estamos viendo el monasterio de la escurría. Vista desde el mirador de Andrés Nieto. Ahí pone a punto Nieto. O sea, puede ser Andrés. Llemano Alberto Nieto. Como podéis ver, a lo lejos, el monasterio y lo que es el pueblo de la escurría. Podemos ver ahí abajo, me acabo de dar cuenta, un nido de vacas. ¿Se veis allí? Pastando las vacas por el monte. Ahí están pastando. Mirad la montaña. Y ahí puedes ver como los árboles están en línea recta, se cortan allí en línea recta. ¿Qué árboles que se cortan? La línea de árboles, para arriba hay como un muro de piedra y ahí se quedan los árboles. Mirador Ángel Nieto. Comunidad de Madrid. Santa María de la Alameda. La naval espino. La estación. El Pimpollar. Santa María de la Alameda. Las herreras. La joya. La paradilla. Y el doble de rondo. Este de el Pimpollar, a ver, estamos aquí. Pues déjame que te estoy con la paradilla. El Pimpollar sería por este lado. Por aquí. Aquí. Pues déjame. La prensa. Alendarte más uno Está vacío, hay solo dos o tres personas Cuatro o cinco motos Venga, hasta luego Adiós Congregación de moteros ahí a tope Joder, vuelve a la peña Ahí, me da vértigo A ver, yo tengo mucho vértigo Pero mucho, mucho, o sea, vértigo extremo Y cuando pillamos así Una altura que me pilla al lado Que pienso que me voy a caer Pues me cago de miedo Entonces no hace falta Que podemos pasar rápido esto Y eso Y bueno, impresiones Pues que había mucha gente ahí Segunda impresión Que hace un día Fantástico Y poco más No, nada más que añadir Ay Ay, ay, ay Qué cositas Este señor Sí Porque está ahí parado Pero, joder O sea, no sé No veo muy buen sitio Ese de pararse No sé A lo mejor soy yo Que soy rara Pero yo no me pararía ahí ¿Qué quieres que te diga? Bueno, vamos a ir haciendo ahora Una serie de paraditas Para hacer fotiquis Pero bueno, aquí tampoco Bueno, sí No sé Hay fuego allí al horizonte Sí Yo lo llamo el perino El perino me cago, eh Sí Sarzalejo La torre de iglesia De Sarzalejo No sé cómo se llamará Esta iglesia Iglesia de Sarzal Iglesia de Sarzal De Sarzalejo Hay Hay una Como podéis ver Hay una escultura ahí detrás De una monja o lo que sea Y por las noches Gira la cabeza Cuando entro de pasar Se mueve sola Cuenta la leyenda Que es una figura fantasmagórica Luego busco en el Google Cómo se llama esta iglesia Para decirlo bien Y yo lo pongo en En modo título Porque no tengo ni para joler idea De cómo se llama A mí al lado Si es que lo pone ahí Se llama Iglesia Iglesia de San Pedro Es muy original El nombre como podéis ver Bueno Seguimos nuestra ruta Y yo sin saberlo Sí Esto lo descubrimos Como ya digo Lo descubrimos nosotros Porque es una manía Que estamos aquí Por Dios Y la escalera atrás Tiene una gana Me he acordado yo Al final se me quité el cojo Me voy a poner la mascarilla Sí ¿Dónde la he metido? Es que Yo creo que Vamos a pedir algo De ir a mear Porque No creo que aguanto Vale Estamos parado aquí En zarzalejo Estamos parado en el bar Esta de aquí Hay un incendio por ahí atrás O alguien está haciendo Una super babacoa ¿Sabes lo que te decía ya? Ya Un prado verde Por allí Muy llano El perro de la muerte Pues es un tren de mercancías Hacía años que no veía un tren de mercancías No se acaba nunca No se acaba nunca Tiene ¿Cuánto tiene eso? Unos cuantos metros ¿Eh? Joder Que largo colega Que fuerte Me encanta Qué de cosas estoy viendo hoy Por Dios Bueno pues Esto ha sido Esto ha sido La excursión Al Al mirador De Ángel Nieto Más que al De la Cruz Verde Porque en la Cruz Verde Es un bar Que hay ahí Y no hemos parado Porque estaba hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba De moteros No había No cabía nadie Como que a ver si cabía Pero vamos Estamos hasta arriba Así que esto ha sido todo amigos Hasta Pronto Adiós Si te ha gustado Mi participación En este vídeo Comenta Y si no Calla para siempre Adiós